¿Le duelen los tobillos y se le hinchan los pies? ¿Se pasa los días con dolores y calambres en las piernas? Le presentamos Zip Socks, el revolucionario calcetín de compresión con cremallera incorporada que le ayudará a reducir la fatiga y a revitalizar sus piernas. Los calcetines de compresión Zip Socks ayudan a mejorar la circulación mientras que reducen la hinchazón. Unos calcetines comunes de compresión son bastante difíciles de poner. Zip Socks incorpora una cremallera que le hará más fácil tanto ponérselos como quitárselos. Están diseñados para adaptarse a la forma de cualquier pie. En cuanto se los ponga notará sus efectos ya que masajea y revitaliza los pies durante el día y le ayuda a descansar por la noche. Son fantásticos porque ayudan a bajar la hinchazón y favorecen el riego sanguíneo. A la mayoría de mis pacientes le resulta realmente difícil ponerse cualquier prenda de compresión en los pies. Yo siempre le recomiendo Zip Socks porque es muy práctico y fácil de poner. A medida que cumplo años, las varices son más dolorosas y molestas. Mi médico me recomendó llevar medias de compresión pero me costaba mucho ponérmelas. Estoy encantada de haber comprado Zip Socks porque en cuanto me los pongo y cierro la cremallera noto un alivio instantáneo. Los calcetines Zip Socks están fabricados con nylon suave completamente transpirable y con spandex que hace que sean compatibles con cualquier tipo de calzado. Úselos con sus zapatillas de deporte, con botas o con cualquier zapato. Su color natural va a juego con casi todos los tonos y nadie sabrá que los lleva puestos.